¿Cuáles son cuatro años muy intensos, muchos proyectos que se han puesto en marcha, algunos de ellos con el desafío de sostenerlos, y en un ámbito como es el de nuestras áreas de bioingeniería, la licenciatura en bioinformática y la nueva carrera de la Tecnicatura Universitaria en Producción de Medicamentos, que también son más que estimulantes y desafiantes. Son 22 años de graduaciones de ingenieros con un resultado muy importante desde el punto de vista de cuál fue el nivel de graduación en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad que hemos tenido en estos años, de lo cual estamos muy orgullosos, y de los cuales han tenido resultados no solo a nivel nacional, sino incluso quienes han ido por el mundo por diversas razones, han sido exitosos y estamos muy orgullosos de ese perfil que hemos logrado desde la Universidad de Entre Ríos. Tenemos en marcha muchos proyectos, también en el contexto nacional de apoyo a la ciencia y la tecnología, estamos aplicando a varios programas, fortaleciendo laboratorios, estamos, bueno, desde los programas que fortalecieron a la ingeniería, que ya hemos estabilizado muchos recursos en el aspecto de enseñanza, y ahora en el aspecto de desarrollo y transferencia e investigación, también estamos con varios proyectos en marcha. Tenemos, en este momento, ejecutando y comprando los equipos de un laboratorio prototipado rápido, que está en el marco del primer aglomerado productivo, una herramienta de la agencia que son los fondos de innovación tecnológica, en el cual la facultad colabora con incluso otras instituciones como el INTI, la UADER y otras instituciones, y empresas privadas que forman parte de este aglomerado productivo con el objetivo de desarrollar tecnología médica en Entre Ríos, digamos, apoyado por la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de Entre Ríos. O sea, estamos todos trabajando bastante en poder transformar la región con un valor agregado, no solo ya de nuestros profesionales, sino también del impacto en estos sentidos.